Bueno, nos encontramos aquí en el kilómetro 2 más 500, sector Maitamá, del sector de la Lizama, en la vía que conduce de Barranca Bermeja a San Alberto. En este punto se nos presentó el día de ayer una afectación donde perdimos la bancada por completo por un hundimiento de la calzada. Estuvo aproximadamente cerrada por un término de seis horas, donde en compañía con los ingenieros de Invías se logró recuperar la banca aproximadamente a las 11 y 20 de la noche, donde pudimos dar paso en ambos carriles y poder tomar normalidad total de la calzada. Estamos desde este mismo punto enviando un mensaje a todos los usuarios de la vía, brindando seguridad y acompañamiento permanente en este punto. Manifestarles que pueden utilizar las vías sin ningún inconveniente, ya que la seccional de tránsito y transporte ha dispuesto a lo largo y ancho de la seccional siete áreas de prevención con el fin de estar apoyando a todos los usuarios de la vía.